Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser y para tu amor que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un claver y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late por vos